Bueno, creo que seguimos trabajando fuerte, sabemos que lo del partido pasado nos dio bastante duro porque sabemos que aquí en casa somos un equipo muy fuerte y bueno, este semestre no hemos venido encontrando pues los tres puntos, pero bueno, seguimos trabajando con la fe intacta que las cosas van a cambiar y bueno, pensando en el partido del viernes que tenemos otra final muy importante y esperamos dejar los tres puntos aquí en casa. Sí, creo que el punto que toca es muy importante, no hemos venido contando pues con esa suerte, pero bueno, creo que es tarde que temprano el trabajo pues te devuelve esas cosas y esperamos que el viernes sea un partido muy importante para nosotros y podamos quedarnos con los tres puntos que nos van a servir mucho. La gana de ganar siempre está, siempre están las ganas de salir a la cancha a ganar, que es lo importante y más que todo aquí en casa que sabemos que somos un rival muy fuerte y bueno, esperando pues que podamos contar ya con los tres puntos y darle una alegría principalmente a nosotros mismos como grupo y a una hinchada que siempre nos apoya. Hemos venido trabajando mucho la toma de decisiones en el campo rival, creo que es muy importante tomar buenas decisiones para concretar una jugada de la mejor manera, se viene trabajando mucho ese tema y el resto creo que venimos haciendo un trabajo muy importante táctico y esperamos retribuir todo eso con un triunfo el viernes. Sí, son jugadores que le suman mucho al equipo, pero los que vienen trabajando, los suplentes por decirlo así, se vienen trabajando muy bien, están preparados para el momento que les toque y creo que han hecho las cosas bien. Simplemente hemos contado por ahí con la suerte que nos hace falta y esperamos el viernes de hoy, te digo, se queden los tres puntos aquí en casa. Bueno, son situaciones en las cuales el que toma las decisiones del árbitro, sí, él dice que no lo ve cuando gira y alza mucho el pie y el jugador rival mete la cabeza y ahí viene donde tiene el contacto fuerte. Esa es la impresión que mire el árbitro y toma la decisión de expulsarlo. Creo que ahora hemos tenido igualdad. Este juego habría sido diferente para nosotros y podrían quedar los tres puntos aquí en casa. Creo que todos los partidos son muy competitivos, son equipos que siempre van a querer venir a ganar aquí, pero sabemos que somos un equipo fuerte y esperamos el viernes salirlo a marcar en la cancha y a los tres puntos. Sabemos que es muy importante los tres puntos para nosotros y despegar de este gran camino que venimos haciendo y esperamos seguir en alza. Sí, somos conscientes de eso, de que hay que dar los tres puntos aquí en casa y a partir de ahí creo que vuelve la confianza, vuelve la confianza como grupo. Creo que vamos a crear unas situaciones de gol y así esa confianza nos sirve mucho para lo que se viene tanto pensando en la copa también, que estamos en una distancia muy importante para nosotros y para el club. La copa es algo muy importante para nosotros, orgullosos de estar en la distancia que estamos y bueno, qué más lindo sería darle un título a este gran club y esperamos así sea.